Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 6 de Compact Claustrofobia No, es broma, es broma, de All the Mods to the Sky 7 Bueno, diréis Xerox, ¿dónde estás? ¿Qué es todo esto? Pues bueno, ahí el chiste de Compact Claustrofobia, para que no lo haya pillado, es un modpack donde estás encerrado en máquinas de este estilo Y pues claro, como estoy viviendo ahora mismo dentro de esta máquina, pues diréis Xerox, ¿qué ha pasado con tu isla? Pues... no hay isla, esta es toda mi isla actualmente chicos, y diréis, pero Xerox, ¿por qué? ¿qué ha pasado? No os preocupéis, no os rayéis, os cuento chicos, en el episodio anterior hicimos la energía y os comenté que se va a venir un proyecto bastante, bastante grande Vale, creamos pues esta zonita para tener un poco de energía, que por cierto nieva por aquí Y pues ahora mismo va muy bien, ¿y por qué hice esa generación de energía? Pues bueno, básicamente porque en los próximos episodios vamos a hacer, o en el próximo, más bien, me gustaría hacerlo cuanto antes Es un episodio que me está llevando muchísima preparación y mucho tiempo detrás de las cámaras Vamos a hacer una Compact Machine, vamos a convertir una habitación de estas en una maravilla Que va a producir cerca de 50 o 60 materiales de forma automática Entonces, pues lleva mucha preparación Y también quería construir mi base Hoy os voy a enseñar a cómo construir una base o vuestra base de la manera más sencilla Es una maravilla y se siente como si estuvieses en creativo Ya lo he enseñado en la serie de All The Modsita CK, sin la del To The Sky Pero bueno, básicamente metí toda mi casa dentro de este Compact Machines Aquí he hecho obsidiana, aquí pues hago un poquito de arcilla Por aquí pues estoy filtrando cositas, he añadido unos cuantos hammers más para filtrar un poco de dust En lugar de filtrar a grava, ¿no? para producir un poco de redstone Y glowstone, que lo necesitaré para mi base Y listo, entonces, ¿qué vamos a usar el día de hoy? Pues bueno, para quien no lo conozca, vamos a usar el Building Gadgets, ¿vale? El Building Gadgets es una auténtica maravilla, ¿vale? El funcionamiento que tiene es tremendo y a mí de verdad que me parece espectacular Entonces, voy a enseñaros chicos cómo funciona la herramienta de Copy-Paste Como digo, esto lo hice hace nada en el episodio tipo en All The Mods Pero es un mod que está tan chulo Que te permite, o sea, te abre tantas posibilidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera Que es que tenéis que probarlo Tenéis que probarlo chicos e incluso usarlo Yo he diseñado mi base en un mundo en creativo Que ahora vamos a ir y os voy a enseñar incluso a copiarlo Y llevarlo de un lado para otro Pero antes tenemos que craftear pues estas cosas, ¿vale? Que creo que aún no tengo todos los materiales Me hace falta el lápiz lazuli Perfecto, necesitamos el Template Manager Y necesitamos la herramienta de Copy-Paste Una vez que tenemos estas cositas Lo que hay que hacer es cargar el mando Si no tenéis cómo cargarlo Pues podéis hacer un Charger Un Energy Discharger Es más, yo tenía pensado hacerlo Pero me acabo de acordar De que el cubo de energía del mecanismo Creo que cargaba, ¿verdad? Efectivamente Ahí va Bueno, mientras se carga esto chicos Vamos a ir a mi mundo en creativo Me desconecto del servidor Venimos a Single Player Aquí os creáis un mundo en creativo Normal y corriente A vuestra bola No tiene que tener nada que ver con el servidor Podéis hacer lo que os dé la gana Podéis descargaros incluso un mapa de internet Y copiar una casa La casa de Vegetta si queréis Podéis copiarla con esta maravilla de mod Esta sería la base que yo he diseñado En creativo Me ha llevado mi tiempo Pero la verdad que estoy bastante contento La verdad No se me suelen dar muy bien las bases Y esta pues Quieras o no me gusta Me ha gustado Tenemos por aquí la zona de cofres Que la he decorado pues dentro de la Mi estilo de decoración Que ya sabéis que para la decoración soy malo Pero dentro de lo que cabe Creo que ha quedado una base Muy pero que muy bonita Con varias plataformas Cada una de ellas Para dedicarlo pues A X cosas ¿No? Cada una diseñada Para una cosa en específico Y entonces ¿Cómo podemos ahora Llegar y poner esto en nuestro mundo? Pues con la misma herramienta De copy paste Cargado en este caso Tenemos que dar En la altura más alta Si os fijáis Este bloque ¿Vale? Está en la altura 84 Lo podéis ver ahí en el mapa Y este también está en la 84 Muy importante ¿Vale? Porque va a copiar De esta altura Para abajo Luego Esto Tenemos La ¿Cómo se llama? La X ¿Vale? Es menos 27 ¿No? Hay como que encerrar Esto en un cuadrado La X es menos 27 Entonces nos aseguramos De que este cubo Este en la En la menos 27 Ahí podéis ver Y luego Esta parte de aquí Está en la menos 131 ¿Vale? Como veis Este también Hay que asegurarnos De que cuando demos click Aquí mira Damos un click Ahora venimos A la esquina opuesta Y en vez de copiar En la parte más alta Copiamos en la parte Más baja Y ahora Shift click Y ahí veis Que se habrá creado Un cuadrado Que debería de meter Toda vuestra construcción En un cuadrado Perfecto Si os pasáis un poquito Pues no pasa nada ¿Vale? Pero sobre todo Que no se os quede Nada fuera de la proyección Ahora Damos click O creo Creo que realmente Ya se ha copiado O sea en el momento Que habéis marcado todo Y tendríamos que venir A esta maquina De aquí Metemos Esto lo vamos a sacar Metemos esta maquina Le damos a copy ¿Vale? Y ahora Nos vamos Al servidor Bueno Cogemos nuestra maquinita Cargada Corriendo Nos vamos de aquí Y entramos Al compact machine Ahora Vamos a colocar Nuestro template manager Metemos esta maquinita Metemos esta maquinita Y usamos No La metemos abajo Y usamos Paste Y ahora Ya tendremos aquí Nuestro Uy 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 No No parece ser que haya funcionado Ah vale 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 Chicos Fallo mío Tenéis que pegar el texto Aquí arriba Y luego darle a paste ¿Vale? Y ahora en teoría Efectivamente Ahora si dice Todos los materiales Que hacen falta ¿Vale? Solo que parece ser Que cuando te lo colocas En el inventario Como que desaparece ¿No? Es un poco Extraño Bueno Vamos a hacer la prueba Chicos A ver A ver si funciona Vamos a guardar Todos estos materiales Que llevamos encima Que ya no los necesito Y Aquí tengo Todos los materiales Que vamos a usar El día de hoy Para construir mi base Vamos a coger Unos poquitos de madera Unas poquitas slabs Para hacer sobre todo La base principal Y vamos a agarrar Todos estos drawers Que me los voy a llevar Fuera ¿Vale? Vamos a salir Y atentos Porque ahora Tendremos que Colocar esto ¿Con que letra se hace? Pues Vamos a venir a controller Porque esto muchas veces Está bogeado Le dais a categoría Ponéis building gadgets Y el menú Settings menu Por ejemplo Que aquí está al 3 No entiendo por qué Estaría al 3 Vamos a poner Shift G Por ejemplo ¿Vale? Y ahora probamos Shift G Efectivamente Lo ponemos en modo paste Uf Es que No, no, no No está funcionando bien No está funcionando bien Chicos Voy a volver a probar O igual voy a sacar Esa máquina A lo mejor De este mundo Es muy Muy extraño Vale Madres Pinches phantoms ¿Qué ha pasado? No te puedo creer Se ha bogeado Que flipas Que me han tirado Los phantoms Puercos Es que hay por aquí arriba A ver Voy a probar Es que no Es que Sales Y cuando vuel Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Chicos Ahora sí Ahora Vale Vale Perfecto 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 Muy bien Pues ¿Qué tenemos que hacer ahora chicos? Bueno Lo primero bajar Y ahora viene la parte Que yo considero La más complicada Tenemos que ir Preferiblemente Bueno A ver Voy a Voy a abrir el menú Ahí Shift G Y os lo explico mejor Anchor Vale Le damos ahí Esto Va a construir Mi base Allí en frente Pero a mí no me interesa Hacerla allí en frente Porque me gustaría Que el centro de mi isla Fuese Esta piedra Entonces ¿Qué debo de hacer yo? Pues lo ideal Sería que volviese A mi mundo en creativo Vale Y cogiese La esquina de abajo Mirase las coordenadas Y me fuese hasta allí Con un puentecito de piedra Eso sería lo ideal Porque yo quiero Que tenga Las mismas Esto a vosotros No os importa Si estáis Si os da igual Donde esté el centro A vosotros Eso ya os da igual Pero como yo quiero Que la vedro Que esté justo En el centro de mi isla Pues esto Me lo complica un poco Después de Unos 15 minutos Haciendo matemáticas He visto que Calcularlo con coordenadas Es imposible Entonces vamos a hacer Otra cosita Vamos a venir Por aquí Y vamos A contar 33 bloques Hacia el este Es decir Un Uy va Vale Vale Me la voy a jugar 33 Es que claro Es que Como me confunda Chicos ¿Sabéis el toque Que va a dar Este bloque De bedrock O sea Como yo esto Lo haga mal Chicos Fácilmente Puedo morir Ay 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 Bueno Vale Una vez que hemos llegado Hasta aquí Que he contado 33 Sin contar el centro Tengo que contar O contar otros 33 Vamos a poner aquí 33 Y me los gasto todos Venga Vale Y ahora Que estamos aquí Tengo que volver Y coger un cubo de agua Porque tenemos que ir O no O lo puedo bajar Luego realmente Puedo bajar No 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 voy a ir por el cubo de agua No me la juego No me la juego Pues Ya vuelvo Y espero poder colocarlo bien Es que claro Como esto no lo haga bien Chicos Vamos a tener el bloque de bedrock Molestando Toda nuestra Maldita vida Vamos a coger aquí Un poquito De De roca Ahí estamos Y un cubito con agua Para poder bajar O sea Colocar agüita Y empezar a colocar bloques Vamos a coger este cubo Cogemos agua infinita Y nos vamos Tengo que bajar en teoría 6 bloques Contando con el que ya hay encima Lo voy a hacer mal seguro Es que lo voy a hacer mal seguro Es decir Que son 5 bloques más 1 2 3 4 Y 5 En teoría chicos Esta es la esquina Donde tengo que colocar todo En teoría Uno más Es decir Que yo ahora Cojo el cacharro este Shift G Le doy Quito el anchor Y lo pongo a ¿Cómo? A ver la madre que me trajo Bueno lo puedo rotar ¿no? Shift G No Pero Pero no te puedo creer Lo he hecho para el lado que no era ¿Y si lo pincho aquí Y ahora le voy a rotar? ¿No se debería de poner detrás mía? Es que soy de lo que no hay Ahora sí chicos Ahora sí chicos Ahora en teoría Si yo subo por aquí Que este puente pues ya lo podríamos romper Pero no lo voy a romper hasta que haya construido todo Igualmente creo que no influye No está en el medio de nada Ahora en teoría Debería de coincidir incluso esta esquina Con la otra que he hecho Si esta esquina coincide Perfecto Perfecto chicos Ambas esquinas coinciden A la perfección Por lo tanto Tiramos esta cobblestone Debería de estar centrado Vamos ahora sí A coger Nuestro Sí A agarrar Todos estos materiales Ahí por ejemplo Todas las slabs Uy Despruce Y pum Que pasada Ahora Y la tierra que había aquí Vale cuidadito Porque aquí justo Hay micelio Que me gustaría que subiese Pero le he puesto uno más arriba ¿No? Uy 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 ¿Para ir para atrás? Sí 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 Pues damos Shift click Y menos uno Ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí Pum Perfecto Ahora sí Ha funcionado esto bien Muy bien Venga Siguientes materiales Las slabs de roca Vamos a llenar Vamos a coger Todas las que nos Entren en el inventario Y damos click Pum Buah Chavales Y así vamos construyendo Poquito a poco Ahora Los bloques de madera Que se van a poner seguramente Por ahí en el aire Las columnas Efectivamente Luego Aquí que hay Aquí están los muros de piedra Pum Y ahora vamos a colocar Todas las trampillas Que hay Las trampillas Me da a mí que no se van a colocar Se han colocado incluso en la orientación Perfecta Nada 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 Una ida de olla Vale Pues ya que hemos colocado Todos estos materiales Vamos a quitar estos drawers Y vamos a volver Ahí dentro A por los otros Voy a quitar ya esta cobblestone Ya puedo quitar todo incluso Que aunque no esté Si mira ya puedo ir moviéndome por aquí Quitamos todo esto chicos Mucho cuidadito Con no caerme Que aún no está terminado Y la glowstone Que pues ya la pondremos Dentro de unos cuantos episodios Bueno no El próximo episodio Igual fuera de cámaras O incluso al acabar este Igual ya Ya hemos terminado Pero es que glowstone No tenía suficiente He intentado conservar un poquito De pasto Es decir de grass Pero la lié un poquito Farmeando los bloques de espruce Disculpadme El teléfono Farmeando los árboles de espruce Me creció el bloque ese especial Del espruce Y pues valí madres Perdí todo el pasto Pero bueno Seguramente se pueda conseguir De una manera muy muy sencilla Bien Ahora que tenemos esto fuera Volvemos a entrar chicos Y vamos a ir a por el resto de materiales Que tenemos dentro de los drawers Vale Vamos a sacar Bueno Voy a meter esto ya por aquí Ya que pues no los vamos a necesitar más Y quitamos Esto último Que es la última parte De nuestra base Habéis visto Que sencillo Es esto chicos Que con unos cuantos clics Literalmente Podéis haceros Una base En creativo Porque es que al fin y al cabo Yo me la he hecho en creativo La he diseñado en creativo Y ahora la estoy construyendo De forma totalmente legal En supervivencia O sea No me digáis Que no es una Maldita Maravilla Ahí está Y pum Dios Me falta algo Claro Me faltan todas las escaleras de piedra Y no están en ningún drawer Igual es que las añadí más tarde ¿Verdad? Ahí va Pues no tengo Todos los materiales Pero realmente Creo que solo me falta La glowstone Que feo queda Sin escaleras de piedra Creo que solo me falta La glowstone Y las escaleras Y los bloques Los ladrillos de piedra Tampoco los he colocado Es verdad Es verdad Me faltan un montón de cosas Vale Pues voy a entrar Molaría que te pusiese Lo que ya has colocado Eso sí Vamos a ver Piedra Se supone que tengo de sobra Pero tampoco creo que vaya tan tan sobrado Cociné un montón Para ir Sobrado Pero parece ser que sí Parece que sí Vale Vamos a meter todo esto por aquí Vamos a hacer unos Cuatro stacks más Ahí está Y hacemos unas cuantas Escaleritas Así Bien Con dos stacks Tenemos ¿Cuántas? 368 No Vamos a tener que hacer Unas poquitas más Así Perfecto Con cuatro stacks Son un total de 240 Tampoco Buah Pues igual Se me complica un poco más A ver Yo creo que con esto ya sí Voy a hacer otras poquitas más ¿Cuántas hay ahora? Vale Ahora sí que tenemos escaleras Chicos Me voy a asegurar De que me De que me sobran unas poquitas Y piedra Necesito 309 Que yo calculo Vale 300 Aquí van 180 180 240 300 ¿Cuánto necesitaba justo? 309 Vale Creo que tenemos Creo que tenemos Todos los materiales ya La glowstone Es lo que voy a tener más chungo Pero al menos os voy a enseñar a hacerlo Pum Efectivamente Me han sobrado ladrillos Y parece ser Que me han sobrado Escaleras Entonces creo Que ya sí que estaría todo colocado Voy a dar unos cuantos click ¿Vale? Para asegurarme de que no falta nada Y ahora Lo que falta chicos Son realmente las cosas más baratas Y la iluminación ¿Vale? Vais Ah no, 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 no Me hace falta quitar mi madera Pero yo Yo Escúchame ¿Cómo he hecho yo los cálculos? He vaciado todos los drawers ¿Verdad? A ver si es que me he dejado algún drawer dentro o algo Porque claro Me falta también la madera de espruce a secas Yo que había preparado todo en drawers Para ponerlo directamente Parece ser que no vamos a poder Porque claro Esta madera también tengo que colocarlo Aquí van un total de 180 Voy a tener que plantar un poquito más de espruce Ah no, mira Aquí tengo Vamos a coger 32 Muy bien ¿Vale? Y vamos a dar click Pero no sin antes Venir por aquí Coger toda la glowstone que pueda Y enseñaros Cómo voy a hacer la iluminación Voy a necesitar dos tipos de glowstone Y ambas se hacen de una manera diferente ¿Vale? La primera glowstone Se hace con una mesa De un mod llamado chippet ¿Vale? Que es esta Creo que es efectivamente Con una mesa que pues Es un poco difícil De conseguir Por no decir que actualmente Imposible ¿Vale? Pero siempre se puede cambiar Pues en un futuro O donde va esta glowstone Dejarlo quieto Pero la otra Que es esta de aquí Sí que se Ah no, no se puede hacer Esta de aquí Ah no, no Se hace todo con la mesa Me crea que uno de ellos Se hacía con una herramienta especial Ostras Y esto puedo hacerlo A ver Obsidiana tengo Diamantes tengo Libros tengo Y el brewin stand Esto es lo que creo Que aún no puedo hacer Efectivamente Aún no puedo chicos Bueno Podemos usar glowstone Normal Por ahora No pasa nada Ya luego le podemos Dar el retoque Pero al menos Para dejarlo todo Terminado Necesitamos Creo que esto ya es lo último 44 slabs De un mod especial Que te permite meter Cualquier item En una slab Y es lo que yo he usado Para meter glowstone Sin salirme de lo que son Las slabs Que se hace muy sencillo Con madera y palos Mira vamos a convertir esto En palos Y hacemos Un stack Uy wow Bueno me he pasado de la raya No pasa nada Ahí está Si esto realmente Lo usaremos Lo usaremos bastante En temas de decoración y tal Así que no me importa Y listo chicos Fuera bromas Ya estaría mi base Terminada En el momento que yo haga Pum Ahí coloca todos los materiales Le va a hacer falta Mucha más madera de spruce Es verdad que me la he gastado En Acabo de gastar Cuatro stacks Creo ¿no? O sea que me va Me va a tocar Si o si gastar esto Y puede ser que aún así Me hagan Mira tengo aquí un poco más Pues ya está Ahora sí Ahora sí que sí Por favor Que lo que se supone Que tenía que hacer rápido Al final se Se me ha complicado Parece ser que esto No lo puede colocar Así que me va a tocar A mí colocarlo manualmente Pero en estos huequecitos Que faltan Va la glowstone Que como digo Se necesita mucha glowstone Un total de Dos stacks Aproximadamente Y pues Como yo hace muy poquito Que hice el filtrado De polvo ¿Vale? Cambié el de grava Por el de polvo Pues aún no puedo Colocar todo ¿Vale? Pero esto pues Iría más o menos así Aquí iría un poquito Glowstone Aquí también Obviamente Glowstone Un poco más bonita Porque está la verdad Que considero que Que es un tanto fea ¿Vale? Pero su función de iluminar Actualmente Lo hace Y ya estaría chicos Este episodio es muy cortito Porque el próximo Va a ser muy Muy largo Va a ser una maravilla De episodio Que la verdad Que me ha llevado Muchas horas de preparación Y que Espero que Que os guste Y que os sirva a todos ¿No? A pesar de que Muchos de los que habéis entrado Aquí conmigo Al servidor Literalmente Estáis ya Chetadísimos El otro día fui a visitar La isla Creo que de Keymax Y bueno No entendía nada De lo que tenía El señor por ahí O sea Era increíble Recordad chicos Que podéis entrar a este Servidor Con el pase De la serie privada Que lo tenéis en la tienda De Minimool Lo tenéis abajo En la descripción ¿Vale? Para poder entrar Uy Aquí me falta una trampilla Bueno Ya me acordaré En otro momento Y esto va fuera Aquí va Glowstone ¿Verdad? Sí Es que claro Recordad chicos Que esto lo he hecho a mano Que esto no está perfecto Que esto realmente Aunque lo hayamos hecho De una manera tan sencilla Al fin y al cabo Lo he diseñado yo Y lo he construido yo a mano ¿Sabes? Luego también voy a tener el problema Este creeper ataca No El problema de que Hasta que no ilumine todo Se me va a llenar de bichos Va a ser esto una granja No puedo cambiar la Glowstone Porque necesitamos Una varita de Blaze Y las varitas de Blaze Ahora mismo Las tenemos chungas Cuando vayamos al Nether Que realmente podríamos ir ya Pero es que tampoco hay nada En el Nether Que ahora mismo yo pueda decir Uh Me hacen falta Aquí hay otro Otro pequeño error Así que bueno Hasta que no vayamos al Nether No lo puedo cambiar Pero que no pasa nada Que luego sería Nos sobraría la Glowstone Sería romper esta Y tirando Así que yo me despido por aquí chicos Espero que Que os haya gustado mi base Yo como os digo Estoy bastante Bastante orgulloso La verdad He llegado O sea Al final he acabado Con una base Muy bonita Muy humilde Bueno humilde no En verdad está guapa Es que está potente No está muy chula Ni muy bien hecha Pero al ser tan simétrica Y no sé No sé cómo explicarlo Me gusta Me gusta Quiero que me dejéis en los comentarios Una nota Del 1 al 10 Para mi base Que obviamente Todavía es que falta Toda la iluminación Pero bueno La habéis visto en creativo Y sabéis más Más o menos Cómo queda Así que nada Ya está Ya sé que sí Me voy Que me enrollo mucho Nos vemos en los directitos chicos O en el próximo vídeo Chao No 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 No